El viceportavoz de Málaga ahora, Juanjo Espinosa, ha advertido de que las tres formaciones van a iniciar una campaña informativa para informar a los ciudadanos de las ventajas de la municipalización. Hemos acordado además también la necesidad de implicar a la ciudadanía en su conjunto y a las organizaciones sociales en el objetivo común de la municipalización del servicio. Por tanto, haremos un llamamiento a las distintas organizaciones ecológicas, asociaciones de vecinos, y el resto de colectivos para que se unan a este objetivo común. Por último, estos tres grupos políticos no descartan, si sigue la cerrazón del Gobierno municipal de Francisco de la Torre, los incumplimientos de los acuerdos de pleno y siguen en marcha sus planes oscuros y ocultos de privatización de este servicio público, una gran movilización ciudadana para frenar sí o sí estos planes de privatización. Dice el portavoz del Comité de Empresa, Manuel Belmonte, que le hubiera gustado que el partido de la oposición que falta, Ciudadanos, se hubiera sumado a esta iniciativa, pero sostiene que su posición a día de hoy es decepcionante. Nos hubiera gustado que aquí hubiera estado también otro partido político emergente, que es Ciudadanos, pero la verdad, después de la reunión que tuvimos con él, fue decepcionante, y entendemos que se tenía que haber dado en tiempo y forma el cambio en esta empresa. Tanto las tres formaciones como el Comité de Empresa temen que el Partido Popular y Ciudadanos se hayan aliado para favorecer la privatización de la empresa de limpieza.